El personaje mío de Marte, como un galán que es muy tonto, porque también es muy tonto, simpático pero muy corto intelectualmente, tiene una historia, una aventura con la mujer de Vulcano, con Venus, y digamos que en eso se basa un poco la trama, en la comedia de situación que se provoca por una serie de circunstancias que tampoco para desvelarlo nos vemos todos relacionados y al final mi personaje acaba liándose con la mujer del protagonista de Vulcano. Yo soy muy amante de esa parte histórica y clásica del teatro y entonces me imagino que la noche antes dormiré poco.